Los reguladores británicos han aprobado la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech para el uso en el Reino Unido. Con el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos Británicos, el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus la próxima semana. En los ensayos clínicos de los que se informó en las últimas semanas, la vacuna ha demostrado ser un 95% efectiva y con buenos resultados para todas las personas, tanto jóvenes como ancianos. Los expertos del organismo regulador británico han concluido que la vacuna cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad. Ahora se espera que el llamado Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización publique su recomendación sobre qué grupos serán los primeros en recibir la vacuna, pero se espera que sean los ancianos y el personal sanitario. El Reino Unido ha alcanzado un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la compra de 40 millones de dosis.